Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Imagínese que usted ve al vecino que mata apuñaladas a su esposa, que la descuartiza, la tira a la alberca, guarda pedazos del cuerpo en una bolsa. Él, con el efecto de las puñaladas, se desgarra la mano, se cubre con un trapo, esté todo ensangrentado. No obstante, guarda todas las partes del cuerpo y el cuchillo en un plástico, en una bolsa de plástico, y se vuelve a dormir. Y el vecino estupefacto, pensando que es una película lo que está viendo, le habla a la policía, por supuesto apresan a este señor descuartizador, y cuando llegan al juicio en Estados Unidos, no como los de la fiscalía de acá, llegan al juicio en Estados Unidos, se dan cuenta que este hombre estaba dormido cuando cometió este asesinato, asesinato, que había cometido un delito de sonambulismo. Uno de tantos que hay, le estoy hablando de una noche de enero de 1997, quien el hombre mató de 44 puñaladas a su esposa. ¿Cree que le tenía coraje? Digo, para hacer eso dormido es que traes algo atorado, muy atorado, aunque no lo quieras hacer, traes una bronca muy fuerte. Bueno, ¿qué es el sonambulismo? ¿De qué es capaz un sonámbulo? ¿Sabía que un sonámbulo puede pararse a la mitad de la noche, orinar sobre la cama, sobre usted, o al lado, y volverse a dormir, y no saber que lo hizo, por lo cual usted no le podría reclamar? Héctor Velázquez Fernández está con nosotros, él es el experto en ciencia y evolución de la ciencia, y mi querido Héctor, pues muchas gracias, catedrático de la Panamericana. ¿Qué es el sonambulismo? ¿Y qué le podría pasar a esta persona que con 44 puñaladas descuartizó a su esposa? ¿Era culpable o no? Así es, y buenas noches. Es un problema muy fuerte llamado los delitos oníricos, que son los delitos cometidos durante el sueño. El problema de esto que tú has mencionado, este relato tan vivido que has hecho, el problema de ello es que los jueces que tienen que juzgar a este delito, tienen en la cabeza, como todos tenemos en la cabeza, que el sueño y la vigilia son fenómenos de blanco y negro, o estás dormido o estás despierto. Entonces tú convence a un juez de que alguien hizo todo eso que tú dijiste, que mató a su esposa, que fue por el cuchillo, que le metió tantas puñaladas, que se limpió la sangre, que guardó el cadáver, etcétera, que lo hizo dormido. Hay relatos impresionantes. Hay gente registrada, hay el caso de un muchacho de 23 años que manejó 30 kilómetros su coche para ir a matar a la suegra y estaba dormido, ¿no? O sea, alegaba que cometió un delito onírico. Claro que hay gente que diría que serían capaces de manejar eso y mucho más con tal de eliminar a la suegra, ¿no? Sí, pero el asunto es que hay este tipo de relatos o relatos de gente, por ejemplo, que fue despertada por estar haciendo movimientos bruscos por su esposa y tal, y hay un caso en el cual un exsoldado mató a balazos a la esposa que lo despertó porque estaba soñando él que lo atacaba un espía nazi, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, relatos impresionantes, nos muestran que este patrón es importante que la ciencia entre en colaboración con la justicia porque, repito, el problema son los jueces. Ellos tienen muy claro, como no tenemos muy claro el resto de las personas mortales, que el sueño no es una cuestión de blanco y negro, ¿no? O que estés dormido o estés despierto. Solo he parado un dato. 40 millones de norteamericanos hacia 2010 sufren de trastornos del sueño y un estudio que hizo en 2009 de 10.000 personas que se encuestaron, al menos el 2% relató que había o sufrido ataques de él mismo hacia él, ¿no? O había herido a alguien, ¿no? En ese sentido dormidos. En ese sentido es un problema casi de salud pública. ¿Cuál es el problema aquí? Que, en efecto, los estudiosos del sueño plantean que no se trata de blancos y negros, sino hay un paradigma nuevo que se ha intentado estudiar en los estudios del cerebro que se llama el movimiento o el enfoque del sueño local. Es decir, se piensa que el sueño, o se pensaba que el sueño era un fenómeno que ocurría, digamos, de arriba hacia abajo, que se desconectaba el cerebro y se desconectaban las funciones fisiológicas restantes, una especie de... entramos, cerramos la tienda y nos vamos a dormir, ¿no? Y entonces el cerebro va apagando todo el sistema. Eso no explicaría fenómenos como el sonambulismo, ¿no? Que es un complejo de que estás mitad despierto, mitad dormido. En el sonambulismo ocurre, o en este problema de los delitos oníricos, ocurre que tienes partes dormidas y partes despiertas, ¿no? del cerebro. En ese sentido funcionará más como un fenómeno que va no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es decir, las diferentes partes del cerebro que se van durmiendo van haciendo que al final todo el sujeto entre en un descanso generalizado. Es un cambio de paradigma del estudio, y repito, porque este enfoque no es aceptado por todos los diosos de trastornos del sueño, aunque está entrando cada vez más con fuerza para servir como paradigma. Pero esa conducta asesina que existe en la inconsciencia de algunas personas, porque es cuando están inconscientes, eso no los exime de haber cometido un delito. O sea, o lo vas a liberar y mañana va a tener otro sueño. O sea, hay un caso, Héctor Velázquez Fernández, que un señor recibió amenazas durante el día de una pandilla. Y en la noche, le generó tanta angustia esta situación, que en la noche estranguló a su esposa, soñando, relata él en el juicio, que había tratado de detener a uno de los pandilleros que él imaginaba. Claro. Le gritó y éste lo atacó, por lo cual se defendió y lo estranguló. Y en la mañana, la que apareció estrangulada fue la esposa, que seguramente gritó en la noche. Claro. Te pongo un caso peor que ese todavía. Bueno, porque tiene sus bemoles, ¿no? Un conocido empresario norteamericano que su hija de nueve años, que acostumbraba a, cuando no podía dormir ella, y a deslizarse a la cama de él, se mete a la cama del papá y él se despierta, dándose cuenta que está abusando de ella, ¿no? Eso es gravísimo. Y entonces lo consignan por pederastia. Y en todo el estudio que se hizo por pruebas del bolígrafo, del polígrafo, etcétera, y resonancias magnéticas y tal, se vio que lo que tenía el señor era este fenómeno de sonambulismo que le hizo cometer un delito onírico, ¿no? Porque él no se acordaba absolutamente de nada. Entonces, el problema aquí es, se tiene que estudiar, o lo que tiene que hacer la justicia en este caso, es estar más propensa a aceptar la argumentación científica que te explica que es posible que cometas delitos oníricos sin conciencia. Y si es sin conciencia, es sin responsabilidad. Ahí sí, no hay manera de consignar a alguien por una acción de la cual no depende. Pero tiene una explicación biológica. Mira, el problema de las diferentes etapas de sueño, en la etapa REM, donde tienes los movimientos oculares rápidos porque estás en una etapa de sueño profundo, comparado a la etapa no REM, que es donde estás en una etapa más de movimientos no tan bruscos, etcétera, lo que ocurre es que, en este caso del sonírico, lo que le pasa a algunas personas, o lo que es el sueño, en realidad, que es el resultado de la combinación de diferentes funciones, de diferentes sistemas o unidades funcionales. Es decir, el sueño hoy se estudia, bajo esta idea que decía el sueño local, como el resultado de unidades funcionales. Es decir, no tiene que ver todo el sistema del cerebro, sino que tiene que ver incluso redes neuronales e incluso neuronas individuales que se van apagando poco a poco y no en conjunto, de modo que hay un momento en el que hasta que todo mundo está apagado es que entramos ya en sueño profundo. Cuando no, entonces estás como en un edificio, unos apagaron unas oficinas y otros no apagaron unas oficinas. Entonces, apagas la mitad del edificio, tú ves un edificio en la noche, empasó la reforma a las 3 de la mañana y hay una barbaridad de oficinas prendidas que es, bueno, aquí quién dejó prendido. Un poco así funciona. O sea, cuando estás en sueño, hay unas partes que están totalmente despiertas y otras que están totalmente apagadas. No es el todo el que se apaga. Entonces, el estudio que hacen las neurociencias de estos tipos de sueño y lo que ocurre en los delitos soníricos, lo que estudian es cómo esta etapa local muestra que la parte prefrontal neuronal que gobierna movimientos que tienen que ver con la alimentación, con la conducta sexual, con la agresividad, con el protegerte de un enemigo, con el atacar, etc. Esas partes activas del cerebro se mantienen mientras que las partes que controlan esos movimientos o que hacen juicios morales se duermen. Entonces, en vigilia tú tienes las dos activas, tú tienes las dos que están operando. Pero en este tipo de fases de sueño, una de ellas está apagada, que es la del juicio moral, y la otra está prendida, que es, digamos, la instintiva o que es la que es como conducta animal, ¿no? Y entonces lo que ocurre a estas personas que comentan delitos soníricos es que la parte que debía estar gobernando moralmente, digamos, las actividades de agresión, etc., no está activa. La otra sí. Eso explica por qué hay, claro, no es lo mismo, pero explica por qué los onámbulos pueden abrir refrigeradores, pueden manejar, pueden hacer una serie de actividades, porque la relajación muscular propia del sueño en fase REM no ocurre en este caso. O sea, tú cuando estás dormido se te relajan los músculos y entonces entras en una especie de letargo global, pero en este caso no ocurre eso. Lo que ocurre son que mantienes activo tu capacidad de movimiento muscular y tu capacidad de respiración, tu capacidad de desgaste físico, y lo que está dormido es el control sobre ellos. Entonces puedes actuar como en automático, ¿no? Mira, hay quienes pensábamos que el sonambulismo es aquella persona que en la noche se para y camina. A lo mejor va al refrigerador, saca algo de comer, deja todo tirado, se come media rebanada de jamón y se sube a dormir. Pero por lo que estás diciendo y lo que estamos estudiando, el sonambulismo puede llegar a situaciones mucho más graves. Sí. Ahora, ¿qué tan fácil es que una persona se desconecte tanto de la realidad y qué tan frecuente puede ser que pueda cometer uno y otro asesinato o uno y otro acto de violencia? Hay un caso muy interesante hace un par de años de un paciente americano que estaba en tratamientos de sonambulismo porque refería a la esposa que en la noche no solamente hacía movimientos bruscos, sino que también codazos y tal que le afectaban un poquitín. Estaba recién casado y estaba sufriendo un poco el matrimonio por esta situación. Y hubo un momento en que el médico le dobló la dosis de ansiolítico para mantenerlo tranquilo y no hizo, no tuvo ningún efecto positivo. Y hubo un momento en que el tipo ya no fue a consulta. Y unos meses después fue la justicia la que le requirió un reporte porque el tipo había matado a su esposa. Y entonces en ese caso el médico tuvo de primera mano esta información porque como tú dices, ya en un caso en el cual hay una conducta recurrente que va avanzando de sonambulismo, tienes que prever según el patrón de conducta que puede haber algo más grave después. Y en este caso en particular cuando se analizó las llamadas que hizo él para hablar a la policía de que había un cuerpo y que su esposa estaba muerta, fue muy interesante que ellos identificaron la llamada el tipo de sintaxis que él dijo porque habló y dijo por favor policía venga venga que hay un muerto no dijo está mi esposa ¿dónde está el muerto? En su casa como una especie de escena que él está viendo desdoblado a la distancia porque no es él no tiene conciencia que él sea él que su esposa sea su esposa que él está en su casa que el cuerpo está en su casa entonces ese tipo de fenómenos muestran al médico y después a la ley que no pueden hablar de conciencia completa entonces en ese caso el lito onírico lo que recalca es que mientras más se va estudiando problemas o trastornos de sueño en sujetos que van incrementando la violencia cuando están dormidos hay que prever que después haya un efecto mucho mayor que se pueda lamentar pero lo importante es eso que la justicia se haga consciente de que eso es posible porque hoy por hoy no hay una recepción universal sobre el asunto el juez te dice usted me entiendo o sea usted sabía que su esposa estaba tal y tal y tal porque en este caso que te pongo él mató a su esposa estando allí en un sofá ni siquiera estaba ella junto a él hubo toda una planeación eso fue el problema que la esposa le dijo ya voy para la cama y dijo no bueno pero se descubrió se descubrió lo importante él sospechaba tuvieron una pelea esa noche no lo digas vamos a noticias de informe vial y volvemos tan 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 este siempre 88.9 soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9 Héctor Velásquez Fernández el catedrático que nos habla de la evolución de la ciencia ahora nos explica acerca de los delitos oníricos ese delito del sonambulismo ese crimen que un sonámbulo comete y justo estamos hablando de un señor que mató a su esposa en el sillón en el reposet de la casa yo creo que porque no le gustaba el reposet era un reposet de esos que te venden ahí en esas tiendas de aldama y mina o de insurgentes no el problema aquí es que la mató primero la tomó contra ella a martillazos después la mujer quiso salir de la casa la persiguió ¿cómo? después de que la martilló sí porque seguramente la dejó malherida pero ella vio por su vida sale de la casa ella en el hall la obliga a entrar a la casa otra vez y después la mata a cuchilladas y como tú dijiste al inicio del programa se limpia las manos y se fue a dormir y entonces en la mañana se da cuenta que su esposa estaba así pero mientras él despertaba hizo la llamada le habló a la policía y le dijo hay un muerto aquí y tal y tal eso es lo que técnicamente se conoce como una parasomnia el sonambulismo es un tipo de parasomnia que es este estado entre que estás dormido y no estás dormido entre vigila y tal como yo hoy más o menos eso fíjate que yo he notado varias veces que nos hemos visto ese no soy yo el que está haciendo la entrevista podría ser que tú no te acuerdes ni qué me preguntaste ni de qué platicamos eso siempre me pasa no te preocupes vivo en un estado vivo en un estado de sonambulismo de parasomnia constante preocúpate más bien cuando me despierto exacto no el problema es que una parte está prendida y otra parte está apagada porque hoy lo que se estudia te decía es el sueño local como una manera de estudiar el sueño como resultado de una serie de variables hormonales fisiológicas neuronales musculares sensoriales de diferentes tipos es un aspecto que hay que ver qué partes del cerebro se van apagando poco a poco cuáles se mantienen prendidas y luego en qué momento qué partes están apagadas estas que están prendidas se apagan también cuando eso se descoordina hay sonambulismos o hay parasomias o sea el sonambulismo nace de cuando esta sincronía que hay de que te apagas tú primero luego tú luego tú es como si dijéramos el edificio lo apaga don Juanito que es el portero va apagando las oficinas de arriba para abajo de tal modo que las personas saben que si se van a trabajar un poco más hasta cierta hora todavía pueden trabajar y alcanzan el estacionamiento prendido porque saben que primero apagan las oficinas de arriba pero cuando empiezas a apagar unas partes de la última oficina de arriba y otra el sótano y eso se descoordina entonces hay sonambulismo ese es el problema claro que tú podrías decir bueno si yo me encuentro en una etapa en la cual una parte está dormida y otra parte está totalmente despierta que es por ejemplo lo que decías tú tú estás despierto y te hace una entrevista pero te puedes ir aburriendo te puedes ir cansando y entonces un estudio y le dice a una persona oiga vamos a cambiar de actividad y cambias de actividad y tú vas a manejar un coche y entonces tú despiertas y otra vez tu tu umbral tu umbral reaparece y tu atención se despierta entonces eso es muy común porque hay partes que están dormidas y otras que se mantienen despiertas ¿qué ocurre? es como el start stop de los coches exactamente que llegas al como el BMW del I del híbrido que seguramente tiene un start stop entonces llegas al semáforo y se ponen en dormido pero no está apagado pero vamos a ver si está apagado pero funciona el aire acondicionado y funciona el radio exactamente hay partes que están funcionadas como si estuvieras caminando y lo activas al quitar el freno exactamente inmediatamente bueno acá cuando cambias de actividad te reactivas todo y la parte que está funcionando como si estuvieras despierto que es respirar deglutir etc o mover tus manos o estar descansando una pierna etc eso se combina con la parte que despierta cuando cambias de actividad bueno el problema es que si tú piensas en una cosa una parte dormida como lo que estábamos diciendo y otra parte totalmente despierta vamos a cambiar el patrón una parte despierta cuando estás totalmente dormido que es lo que le pasa a un sonámbulo eso es lo contrario o sea en una persona cansada lo que le ocurre es que una parte la tiene apagada se le está apagando poco a poco se va aburriendo va obsesando ya no te está poniendo atención lo que estás diciendo estás cabeceando mientras que estás parado o estás sentado o estás incluso moviendo las manos o poniendo cara de te estoy atendiendo ¿por qué me ves? pero lo contrario lo que le pasa al sonámbulo es al revés una partecita queda dormida cuando el resto está prendida ¿qué es la parte que está prendida? movimiento muscular fuerza tensión protección ataque por ejemplo claro y no solamente eso sino también decidir hacerlo sobre alguien o sea eso implica toda una una percepción del entorno que está activa mientras la parte de decisión de control que es la parte prefrontal está apagada y la parte que la carpeta que es la de no debo hacerlo exactamente que es la parte prefrontal la que regula la acción con juicios morales o juicios de acción a corto plazo mediano plazo largo plazo entonces es lo que está apagado entonces para redondear el asunto hay que saber qué parte está entrando en disfunción para saber la atención que se le da a este sujeto a una persona que está teniendo sus problemas porque si está descoordinada está este ritmo de irse apagando unas partes por otras unas partes unas y otras y otras y otras para que al final la gente duerma y descanse y se relaje si eso no está funcionando coordinadamente entonces el riesgo de que ocurra un problema más severo es latente y dicen que el sonambulismo es una verdadera pesadilla de las cortes legales de los juicios de los tribunales así es en México ¿cómo se les califica como asesinos? el dato no lo tengo y tengo el dato de que depende de qué tan influyentes puede ser pero en 2010 por ejemplo en Estados Unidos hubo 21 casos al menos en la corte en diferentes partes de Estados Unidos donde tuvieron que resolver este problema de delitos oníricos y el problema es que no sabes que existe hasta que se da y la preparación de los jueces sobre todo es eso o sea el médico tiene que convencer al juez de que esto es real y que puede pasar en este caso que te platiqué hace un momento como habían tenido una pelea esta de la pareja y él había descubierto marcas de infidelidad en la conducta de ella se ve que ya dormido la tomó contra ella y la mató al final no se pudo aclarar del todo que él haya estado dormido entonces se le condena a 37 años de cárcel ¿cuántos? 37 años por un delito cometido con todas las de la ley por tener un mal colchón y una esposa un poquito oye Héctor por supuesto no hay nada para prevenir realmente prevenir bueno prevenir sería amarrarlo cuando tienen problemas de sueño el médico tiene que ir calibrando qué patrones de conducta está teniendo de sonambulismo y qué parte de esto que decía funcional está desarreglado porque mientras más descoordinado esté todos los elementos funcionales están introducidos en el sueño más riesgo hay de que la parte digamos animal impere sobre la parte más racional y eso es mucho es muy riesgoso el instinto es muy fuerte entonces si tú identificas una amenaza a tu vida y tú la desconectas con la razón no vas a hacer otra cosa más que proteger tu propia vida aunque no te estén agrediendo yo veo muchas sonámbulas en las mañanas en el periférico pintándose hay gente que que va manejando y pintándose hay gente que se levanta a las 7 pero despierta a las 11 exacto y va pintándose mientras tanto y es mecánico eso es un acto de sonambulismo ¿cómo te localizamos Héctor? en el twitter de arroba Héctor Belfer Bel de Velázquez Fernández así es muy bien muchas gracias por estar con nosotros en contra de